Si no la sacas a bailar vos baila o yo, venga Simón en la guitarra, que yo salgo de bailarín. Y lo baila, y lo baila, y lo baila nomás. ¡Ese pasito me gusta! ¡Así la tiene que llevar! Sonido Norte Aproveche, chango, y apriete usted que puede. Para que salga a bailar mi amigo Simón, pégale donde entre la pista. ¡Vista! ¡Vista! ¡Vista el baile! ¡Vista nomás! Arrímese, arrímese nomás compañero. Y así son las fiestas por el Chaco. Y a los cires esos bailarines, y a los cires esas bailarinas. Porque está sonando en vivo, la banda de Adrián Mancilla. Y no se me quede con ganas, no se me quede con ganas. El no, ya lo tenés, chaquito. ¡Véntase abrazándola en la pista! Y lo baila, y lo baila. ¡Javi! ¡No te nombres, Andy! ¡Ese pasito me gusta! ¡Ese pasito me gusta! Y tenemos los cista, tenemos los cista para compartir. ¡Porque estamos en el Chaco, compañero! ¡Véntase! Construido en marro y paja, se alza el rancho argentino. Como huyendo allá al camino, escondido en la distancia. Demostrando la constancia de ser fiebre a su destino. Sus sentinelas son ferros que cundudan su pobreza. y la humilde riqueza de tantos hijos criando a portes que van entregando para la patria y su grandeza yo tengo claros recuerdos escondidos en un sordones retazo de emociones de la vida más hermosa unida a las simples cosas que el progreso hizo Girones y los chaqueños también hacen zapucaiche bien mi amigo el glosista dice, 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 dice con al bosque el tiempo destila ubicaste las majadas y en las frías madrugadas fuiste su materia y fogón en día de diversión se encaranaba tu estampa con cinta celeste y blanca que hablaban de tradición cuantos recuerdos de emoción en tus paredes dormidas de bailantas florecidas que hoy trato de rescatar yo siempre quiero recordar viejo galpón de estancia que ni el tiempo y la distancia de mi jamás te podrán borrar el zapujay de los hinchas de river y el zapujay de los hinchas de boca eso sigale metiéndole chamame compañero una acordeona trasnochadora y una guitarra tartamudeando se van quedando roncos los vallos señas que el día viene llegando a tungo viejo la gente caida y el sol que pronto vendrá apuntando y unos faroles que ya me alumbran y un chamame que dio bostezando, bostezando zapujay Adrián Mancilla, zapujay si te cagaste van a seguir las bocas compañero así los quiero ver a los bailarines y así las quiero ver bailarinas con esa linda sonrisa che a ver amigo Adrián Mancilla si nos dice alguna cosa que está tocando el conjunto y se puso linda la cosa si señor, si señor no me apure dijo Sosa que mi verso le brindaré como pimpollo de rosa simbra alambre de púa del boste que se ha cortado el suelo quedó marcado el simbronazo que dio el hombre que soportó del amor el simbronazo queda prendido de lazo del fial que lo volcó si señor, dispare, dispare se zapujay no me afloje compañero porque lindo me lo están bailando che la barra de charata que anda por el fondo vibra la selva chaqueña vibra la selva chaqueña bajo el clamor de un valiente y va cayendo doliente gritando su rebelión el suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente bañando el blanco salitre del puente de la traición correntino hasta la muerte Dios bendiga su valor alumbrando cada rancho la bondad de su favor yo te rindo este humedad es tu vaso mi gran amor a vos isidro velas inolvidable varón me dio el paraje espinillo en esas frías mañanas las horas frente a la escuela humilde como tus ganchas cuantos niños escueleros aceptaste hasta las letras hoy hasta tu nombre oligan solo te dicen maceta metele, metele el zapateo apretale la escuela chango y lo baila 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 mira como la lleva ese paisano oh métale zapateo métale zapateo porque está sonando en vivo la banda de Adrián Mancilla el que cae al piso se pierde estamos en los 19 años del club Villarreal sí señor venga llegando gente se la acompaña que a ti la espera si maña un abrazo de amistad el chamamé campesino que el alma gaucha ilumina cuando toca bien mancilla canta y baila mi Argentina lindo me lo bailan lindo me lo bailan por el chaco Adrián mita 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 no va notas recuerdos con sabor al chamamé castigándole al revés el sopeta se hace astilla y enorquetado en la silla el paisano sigue achando y el monstruo se va quedando a la altura de la gramilla y se sapucai 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 Adrián aproveche y saque la bailar usted que puede y que salga Frankie a donde está Franco González que no lo veo revoleando el poncho continuamos con el chamamé y se dice cerré una finca cuadrera entre todos los hermanos vallos alazanes juanos todos muy lindos eran y no faltó que se rieran al verlo al mío anotado la cuestión la cuestión gané cortado y tanta dulzura le daba que grité mientras cobraba a mí a mí me gusta el gatillo y lo baila y lo baila el chaco lo baila vita y ponga vita y ponga porque está sonando en vivo la banda de Adrián Mancilla desde la provincia de Buenos Aires llegamos para compartir con todos ustedes chicos salgale zapateando salgale zapateando así te quiero ver chango en las bailantas chamameseras orgullo del litoral se escuchan los zapucay en medio de la polvareva el craquear de las escuelas que van marcando el compás cuando empiezas a patear todita mi gente fuera baile 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 no va porque está sonando en vivo la banda de Adrián Mancilla meta 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 abrazo chaco abrazo baile mueva 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 ese pasito me gusta mirar que fiesta que fiesta que tenemos en el palmar Adrián y el que afloja pierde en la pista porque voy a contar una historia voy a contar una historia que la escuche de mi padre un domingo por la tarde en la rueda del fogón es una historia olvidada de un viejo trupero errante que vaga por las picadas de los montes de esa región aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje vestido de negro traje una mujer le salió sorprendido y asustado junto a un resto de coraje mirando su ropa su nombre le preguntó yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte hasta aquí nomás llegaste tu vida se terminó tenés que entregarme el alma no hay tiempo para esperarte y si intentas escaparte habrá un castigo peor hueso y nos fuimos al norte santiadeño al departamento al vermin a los pagos de guachana con la virgen de guachana a todos lados virgencita de guachana yo te canto agradecido y por los pobres te pido una eterna protección he llegado hasta tu altar como todo peregrino a cumplir como es debido y a buscar tu bendición unirme a tu procesión para llenar de fe mi alma salud virgencita de guachana te llevo en mi corazón así se van así se van dibuje maestro mierda acá hay lindos bailarines por el chaco para la promo 20 y 23 de las piedritas 11 de noviembre nos vemos junto a la banda del pastor luna allá vamos vaya el saludo vos sabes que oh ese sapo cae ahí quiebre la cintura baile 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 porque está sonando el vino la banda de adrián mancilla oh calavera otra vez a ver a ver a ver a ver oh balón ese es el macho Díaz la familia Díaz presente los pagos del palmar vamos vamos en sepan vale el trago que se venga y que se quede si hay un santo milagroso de todos los conocidos ese es mi san antonio que siempre escucha un pedido si el amor en existencia se derramó a manos llenas se lo dejo a san antonio alivio para mis penas por eso si en esta vida andas escasos de amores te dice el oa san antonio que en medio de tus dolores sabucai 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 para amigo García de las piedritas oh las piedritas sonido norte